Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame ¡Invéntame! ¡Ay, ay, ay! Así le dijo, así le dijo, este... La mujer que dejó a mi tío, y ahora que le dio el dinero del gobierno, dijo ¡Invéntame! Y le mandó a hacer unas cirugías, la dejó ¡No, hombre, señores! ¡Como nueva! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Oh, ya lo tenemos! ¡Marco Antonio Solís, en Enaz de la Chocolata! ¿Cómo está, Marco Antonio Solís? Abrazos, saludos, un abrazo a toda la audiencia, saludos Aquí andamos, mira, muy contentos de a este... A punto de lanzar nuestra nueva producción discográfica Y bueno, también un proyecto nuevo Y bueno, vamos a platicar de eso, un abrazo grande para ti y toda tu audiencia ¡Qué chido! Oiga, me da mucho gusto que Marco Antonio Solís Sigue haciendo muchas cosas Y vas a sus conciertos y cada vez algo nuevo Y de repente... Oiga, las bailarinas, ya después me pasa el número Entonces, muy bonito, todo en los conciertos Y la Choco dijo algo Que era un show Más las letras de la canción Y hacían todo un espectáculo ¿Usted todavía... Ya menos se vienen los nuevos conciertos Me imagino que va, viene más fuerte con todo eso Sí, 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 estamos este... Tú sabes Reinventándonos siempre, como decía Voy a hacer la canción de Reinvéntame, ¿no? Reinvéntame Estamos, como siempre, pues haciendo algo diferente, algo nuevo Y bueno, esta pausa involuntaria que tuvimos también nos pone a pensar Y nos pone a... nos activa la creatividad, ¿no? Así que sí, bueno, ya estamos viendo inclusive un calendario de fechas posibles Para empezar a activarnos otra vez en los conciertos presenciales Mientras tanto hicimos este virtual que la gente, pues nos fue solicitando A través de las redes, ya sabes Y bueno, se dio Hicimos uno muy padre desde allá, desde Morelia, Michoacán Hacía puertas cerradas, muy, muy diferente Pero bueno, ya vienen también los presenciales, ¿no? Pronto Vimos el de Morelia Fue algo que, si no lo han visto, ahí está en el canal de Marco Antonio Solís Pero viene el de Bohemia La Bohemia en pandemia Y, oiga, como que las canciones saben más cuando es en Bohemia, ¿no? Como que la letrita agarra más sabor Exactamente, exactamente Y ese es el objetivo de este... Podemos ir, es una especie de acústico ¿Te acuerdas? No hay público, todo a puerta cerrada Este... y hay un repertorio diferente Hay algunas canciones diferentes que se aprecian más Porque estás, pues, más atento a la letra A todo lo que sucede así en corto No está la distracción de las luces No está la distracción de... Ahí, con todo respeto, de las bailarinas Las dejamos descansar en esta ocasión Pero, pues, las letras, los mensajes de las canciones Es a lo que nos enfocamos más, ¿no? El concierto va a ser el... pues, ya, este... El 9, el domingo Para el Día de las Madres Va a ser a las 6 horas del Pacífico 8 de la Ciudad de México Y este concierto, ¿cuánto va a durar más o menos? Esto dura aproximadamente una hora 40 En general, porque dentro de las canciones También tenemos algunas imágenes Ahí de nuestro estado, de Michoacán Y, bueno, hablamos un poquito, ¿no? De todo, algunos mensajes Entonces dura en total como una hora 40 Más o menos, ¿no? Va a estar buenísimo Y hablando de Michoacán Ahorita les vamos a decir Cómo ustedes se pueden ganar Nosotros nos mandó acá Don Marco Antonio Solís Unas entradas virtuales Para que vean ustedes este concierto Y los que no alcancen Ahorita no vamos a ir donde pueden conseguir Sus entradas virtuales Pero, Michoacán Morelia Hotel ¿Qué onda? Vimos la Mansión Solís ¿De quién fue la idea? ¡Qué chido está eso! Mira, eso llegó Llegó de una manera Así como la pandemia inesperada, hermano La verdad que Este... Fue un proyecto ahí que nació Pues, muy pequeño Y fue creciendo Porque la idea era hacer No sé Algo más Un proyecto más pequeño De un hotel boutique Pues de 12 habitaciones Y creció Y bueno, ya nos entusiasmamos Para ponerle restaurante Para ponerle spa Para ponerle gimnasio Y un saloncito Y un saloncito de eventos Y un sky bar también Y creció el proyecto Y ahí se dio, ¿no? La verdad que A la gente le ha gustado mucho Y bueno, la verdad que También estamos muy entusiasmados De hacer algo Ahí en Morelia, Michoacán Que es precisamente Al lado de la casa Donde he vivido Por muchos años, ¿no? Y esa casa Yo estoy desde 1986 Ahí Y entre Acá Estados Unidos Y México Pues esa es la casa Donde llego Donde he escrito Muchas canciones Testigo de muchas Historias bonitas, ¿no? Desde el 86, ¿no? Pues yo tenía que Cinco años Todavía andaba ahí Gateando en Jiquilpan, Michoacán ¿A usted le tocó Estar en Jiquilpan, Michoacán ¿O no le tocó estar ahí? Creo que sí, ¿no? Hace muchos años Con Bukis Yo recuerdo haber ido A Jiquilpan, claro Sí Toda esa zona Sí Jiquilpan, Palmora Saguayo Todo eso que Toda esa zona, ¿no? Hablando de eso Hay gente tan fan De usted que conozco Que dijeron En diciembre Ya tengo reservado Porque voy a ir A la mansión Solís Porque somos tan fans De Marco Antonio Solís Que ya Mi pregunta es ¿Algún día Gente que va a su Hotel Boutique Ahí chido ¿Se lo puede topar De repente A usted ahí En el lobby Sin querer? Por supuesto Por supuesto que sí Yo este Me gusta acudir al restaurante Me gusta estar Ahora que estuve ahí Me encontré Mucha gente Nos tiramos algunas fotos Ya sabes Ese parte pues Sigue siendo De alguna manera Mi espacio Allá en el estado Y claro Voy al restaurante Voy a la cafetería Y claro Que me encuentro Ahora me encontré Mucha gente La última visita Que estuve por ahí Hace apenas Como una semana O menos Por acá Acabo de regresar Y claro Me encontré Mucha gente Ya vimos Les debería de cobrar Hasta los camiones De los tours Antes era Acá Y ahora ya Y vamos ahora A la mansión Solís Ahí podemos ver Y ahí estaba Don Marco Antonio Solís Les tocó suerte De estar ahí Pero oiga A ver Cambiando un poquito El tema Antes venían Las ferias Los eventos Si hablabas De Jenny Rivera Joan Sebastián De Don Vicente Fernández Marco Antonio Solís Y de ese nivel Digo Alejandro Fernández Ya nomás Se están yendo Con esto Este Usted algún día Ha dicho No manches De Ya quedamos Muy pocos Hay algo que hacer Diferente O no Pues sí Una de las cosas Que hay que hacer Es cuidarnos más Mira Estábamos hablando Precisamente De esa De esa Generación Pues con Ana Gabriel ¿No? Por ejemplo Que también Vienes de mi generación Pues sí Es cuidarnos más Y de pronto Sí seleccionar más Los lugares A donde vamos Hay que entender Que los años pasan Y ya no podemos Trabajar Los fines de semana Como antes Viernes, sábado Y domingo Así que nos concretamos Hacerlo Un par de días A la semana Y cuidarnos más Para durar más Pues esa es la clave ¿No? Pero bueno Yo estoy muy contento Muy entusiasmado En esta Pandemia Yo escribí Un par De proyectos Nuevos Y otras Canciones más Yo estoy ahí Este Muy contento Y entusiasmado Con cosas nuevas Que vienen Pero sí es muy importante Cuidarnos más Hacer ejercicio Alimentarnos mejor Yo cambié mi dieta También Dejé de comer Carnes Y ahora solo Pescado Y este Y más Y más vegetales ¿No? El metabolismo Nuestro cambia Y hay que atender eso Mientras estemos conscientes De que los años pasan Pues es El cuidado Es mayor ¿No? Entonces Gracias a Dios Pues ahí la llevamos Muy contentos Sí Con pura sábila Como nos sabemos Con aquí en Garbanzo Oiga señor Marco Antonio Solís Este Pero dígale Erasno Que lo reta A un paseo en bicicleta Y que es muy buen ejercicio Le gusta la bicicleta de montaña Y Erasno dice Que eso no sirve para nada Ahí está Señor Marco Antonio Solís Dile Rétalo A darse un paseo en bica Para que veas Que es ejercicio Es ejercicio Marco Antonio Solís En la bicicleta Buenísimo Cómo no Es buenísimo Es un gran reto Y aparte Es un ejercicio mental Es que a veces No ponemos atención a eso El primer ejercicio Que se hace O sea Lo mejor es El ejercicio mental Que es descansar Este La mente Instalarnos en el presente En el momento Y desde ahí Pues estamos bien La mente Después ordena el cuerpo Una vez que limpiamos nuestra mente El cuerpo funciona mucho mejor Es buenísimo Yo me he dado también Por andar en bicicleta Y me agito mucho Y bueno Me canso Paro en momentos Hago mis pausas Y continúo Pero es buenísimo Hay que tomar en cuenta eso Que necesitamos limpiar la mente ¿No? Si la mente está limpia En automático Ya le damos órdenes A nuestro cuerpo Funciona mucho mejor Sí Yo creo que sí Porque mi tía Empezó a ir al gimnasio Se puso muy bien Y ya como que se le limpió la mente Porque dejó a mi tío Dijo No me conviene No me conviene Entonces yo pienso Que sí Se le limpió la mente Lo del garbanzo Es que yo le echo carrilla ¿Saben por qué? Por culpa de él Pierde gente como usted Dice que la bicicleta Es un gran deporte Y le veo una panzota Y se la pasa en la bicicleta Y le digo No garbanzo Algo estás haciendo mal Estás dejando en mal A don Marco Antonio Solís Vamos un día Para que veas Que es ejercicio Con el señor Marco Para que veas Tú lo que quieres Ir con Marco Antonio No encuentro la manera De cómo ir a tomar una foto Con él Mira ¿Dónde vamos a ir Con Marco Antonio Solís Un día Y les voy a decir A los que nos están viendo Porque esto se está grabando En video Es de que Él es Me han dicho Que muy bueno Para el futbolito Y un día Lo voy a agarrar Y será verdad O es mentira eso No, no, no Pues hay que probar A ver Yo no sé Comparado con quién Dice Eres bueno Comparado con quién Les doy la pregunta Eso sí Bohemia Que va a estar Con una producción Ya me dijeron Qué producción Se están aventando Me tiraron por ahí Un este Que dijeron No, esto va a ser Para la historia Además Hablan de muchas sorpresas Ahí en la Bohemia Para este domingo Y gracias Por la guitarra Queremos agradecer La guitarra Que nos mandó Autografiada Aquí la vamos a regalar Qué guitarra De alguien histórico Es algo muy chido Y le agradecemos Marco Con todo el cariño Con todo el cariño Que se la gane Ahí pues El más afortunado El que ponga atención El que esté atento Una guitarra muy buena Es un sonido especial De hecho Yo tengo una También Me quedé también Con otras ahí Porque es un sonido Muy muy especial Ojalá que se la gane Alguien que le guste Que le guste la música Y que pueda Sacarle provecho Pues aunque sea Aprender un poco Si no sabe tocar Que aprenda un poquito Que bien vale la pena Hombre Sería muy feo Marco Antonio Solís Y pasar un día Ahí en las yardas Yo los abanos Voy a ver Que compro Baratito en las yardas Y verla ahí Está diciendo No se manche Como que la van a vender En la yarda Óigame no señor Usted se la ganó En el show Si miras No manche Para quien participa Señores Marco Antonio Solís Esta es una Esta es una plática Nomás Despacito Al rato Vamos a tener Cosas más chidas Con él Así que Participe con la guitarra Ahorita le vamos a ir Como Y Bohemia En pandemia La va a deber Usted Y vamos A las primeras Diez llamadas Ahorita Diez llamadas Ahorita le vamos a regalar Diez Diez Boletos virtuales Diez pases virtuales Para que vean A Marco Antonio Solís Oiga Por último Nos puede cantar Un pedacito De una rolita Algo Un mensaje Para las mamás Usted tiene una canción Bien bonita Para las mamás Esa se la dedicó Usted a su mamá Sí 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 Una canción Y esta no puede faltar Obviamente En este concierto virtual No puede faltar Se llama Te amo mamá Es una canción Que le escribí a mi madre Sí Y le di la sorpresa Ahí una En una ocasión Que llegamos a la casa Precisamente Donde está Mansión Solís Ahora Y ahí le empecé a cantar Le voy a cantar Un pedacito De esta canción Que dice Que se llama Te amo mamá Dice Manantial de cariño Mar inmenso De alivio Pedacito de cielo En mi existir Ha sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño Que aún soy Para ti Saludos a mi mamá Ya en Santa María Saludos a ma A rato La veo Si me hace de comer rico Amá Si le regalo algo Si no Pues sí También va uno ahí Marco Le mandamos un abrazo Y nos vemos El domingo Con la bohemia Con el favor de Dios Los espero Gracias 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 a todo el equipo Pues Los invito a que nos acompañen Aparte Es en domingo En un horario Muy familiar Va a estar padrísimo Porque pues La familia Puede estar completa Viendo este concierto Lo estamos haciendo Con todo el amor Así como tú Haces las cosas También Y si las hacemos así Ya valieron la pena En este mundo Ya vale la pena Así que Pues la invitación abierta A que nos acompañen También Desde el viernes Quería decir Terazno Va a haber unas pruebas Para que sepan entrar A este A este A accesar A Cinepolis Click Que es muy fácil Con su clave Y para que sepan Para que prueben Que la señal Funciona bien Y todo Desde el viernes Va a estar ese acceso Para toda la gente Que tenga ya su clave En Cinepolis Click Punto com ¿Verdad? Es así muy fácil A veces no estamos Tan familiarizados Con eso Por eso Nos dieron la facilidad Estas personas De Cinepolis Click La empresa Para que puedan accesar Desde el viernes Y no tengan problemas El domingo ¿No? A las seis de la tarde Cinepolis Click Ahí está Vamos a poner el link En las páginas del show Para que la gente entre Y ya vayan Agarrando el rollo ¿Cómo va a estar? Que va a estar Muy pero muy bueno Y nosotros Les vamos a regalar Esos códigos Diez A los que llamen ahorita Para que entren ahí Y vayan calentando Y pues saludos A todos los que tienen A su mamá Y gracias a Marco Antonio Solís Por darnos estos códigos Para ustedes gratis Y también Para que Pues se ganen la guitarra Ahí estamos Marco Antonio Solís Un abrazo Grande hermano Gracias Gracias a todos Nos vemos pronto Con el favor de Dios Ahí lo esperamos En Cinepolis Click El domingo 9 Ahí está Ya volvemos señores Que te necesito Que te necesito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!